¡Hola! Yo soy Máximo y aquí estoy. Quiero contarte algo muy importante. Del 2 de mayo al 9 de julio, todos los niños y niñas de 1 a 12 años se vacunan contra el apolio, el sarampión y la rubiola en centros de salud, escuelas y centros infantiles. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por un Ecuador libre de polio, sarampión y rubiola. Infancia con futuro. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.